Buenos días, este es nuestro canal Carnes Argentinas mostrándole hoy una riñonada de cuadril. La parte de la riñonada de cuadril es precisamente la parte final del cuadril, aquí iría la colita y de este lado iría la cuadrada. Cuando el cuadril ya está empezado y va por la mitad más o menos, girando hacia el final, empieza lo que se llama riñonada de cuadril. Esta es una de las partes mejores de este corte y se cortan contra la veta, así, de esta forma. Ustedes pueden ver como el churrasco está cortado contra la veta, lo cual lo hace muchísimo más tierno.